Muy bien, llegó el Contá con Andy del viernes de hoy, época de cuarentena, época donde estamos mucho más en casa ya hace varios días, algunos ya reintegrándose al trabajo de a poquito, pero generalmente mucho más en casa que en otros tiempos. Entonces, es momento de prestarle atención a algunas cosas y quizás modificar hábitos. Y entre esos hábitos que podemos modificar absolutamente todos es el de reciclar la basura. Entonces, juntos lo que vamos a hacer es aprender a hacer tres papeleras distintas para separar nuestra basura de casa y poder entonces colaborar con el medio ambiente, por supuesto, con el mundo en el que vivimos y con todos nosotros. Hay una aplicación que se las recomiendo muchísimo que se llama Donde Reciclo. La pueden descargar o pueden simplemente entrar desde Google o desde el buscador que tengan Donde Reciclo Uruguay. Y ahí lo que hacen, les muestran un mapa donde aparecen todos los lugares donde reciben basura reciclada. Ahí buscás, mirá, ahí estamos viendo. Y ahí buscás el lugar más cercano a tu casa, los horarios para llevar la basura. Y bueno, de esa manera también estamos colaborando muchísimo. Te podés poner un día a la semana y de esa manera llevamos la basura a algún lugar cerca que tengamos en nuestro trabajo o lo que sea que podamos llevar la basura. Bueno, muy bien. ¿Cómo empezamos? Tenemos acá muchísimas cosas que podemos ahora clasificar que tengamos en casa y que generalmente siempre la ponemos en una misma papelera, pero vamos a aprender a reciclar. Por un lado hicimos como papeleras con bidones de agua que muchas veces los tiramos y no los estamos reciclando y la verdad que nos viene muy, pero muy bien. Está el color gris, que ahora les voy a contar para qué es. Está el color marrón y está el color verde, que ahora lo vamos a hacer juntos. Con una trincheta hacemos esta última papelera, que es lo mismo que hicimos con estas dos. La cortamos muy fácilmente. Cuidado, obviamente, de no cortarse ustedes y de hacerlo, bueno, si sos menor, con alguien responsable porque esto puede ser peligroso. Pero bueno, acá tenemos práctica porque ya lo hicimos. Lo cortamos y lo cortamos así y hacemos rápidamente una mini papelera de color verde, que es el color que nos falta para tener... ¡Ay, qué ruido que hace! Bueno, tenemos acá. Yo, en este caso, por ejemplo, te doy ideas. Lo podés pintar con acuarela, simplemente con algún colorcito que tengas, con esmalte de uñas incluso, si tenés. Lo podés pintar o le podés poner algún objeto del color para tenerlo bien seleccionado. En este caso, un globo marrón es una idea también. Lo marrón es lo orgánico y lo verde, acá, mirá, le ponemos un papel glacé, puede ser, mirá, le voy a poner un papel glacé para hacerlo distinto y darte tres ideas de colores diferentes de cómo hacerlo. Te voy a especificar bien qué es cada color. Para no errarle, vamos a decir que lo marrón, que está acá, es todo lo orgánico, ¿bien? Todos los desechos, los restos de alimentación, ya sea hierba, café, cáscaras de fruta, lo tiramos en la papelera marrón. Acá ya, si se puede ver, ahí, ya tiré algo de cáscara de fruta, de hierba, pero ¿qué puede ser? Por ejemplo, acá tengo té que ya usé quizás, entonces ya lo podemos tirar. Ahí estamos viendo en pantalla los diferentes colores. Bien, ahí tenemos, mirá, el mate del ruso, podés tirar la hierba, que ya no vayas a usar, y va en la papelera marrón. Tenemos que aprendernos esos tres colores, los podemos pegar incluso esto mismo en la heladera para no olvidarnos. En la marrón, todo lo orgánico, ¿bien? En la gris, es todo lo que generalmente tiramos en la basura usualmente, lo que no se pueda reciclar, que puede ser papel higiénico, si tenés bebé, bueno, algún pañal, no sé, alguna cerámica, huesos que te sobre de la comida, esas son cosas que no se van a reciclar y eso va en la papelera gris. Acá te pongo como ejemplo, mirá, acá tengo una toallita higiénica que va en la gris, tengo cerámica que va en la gris. Así que recordemos hasta ahora, la marrón es todo lo orgánico, todos los restos de comida y demás, la gris, todo lo que no se pueda reciclar, ya sea restos de cerámica, hueso, pañal o lo que sea. Y la verde, atención, que está acá, va todo lo demás, que es papel, cartón, vidrio, plástico, metales, textiles, cuero, todo lo que se pueda reciclar va aquí. Entonces, lo que no es orgánico, pero sí se puede reciclar, va en la verde. Entonces, ahí, mirá, una cajita de té, que es cartón, la lata del durazno en almíbar, el vasito del yogur, que es plástico. ¡Muy maravilloso! ¿Ves? Este tipo de cosas, por ejemplo, que te viene, no sé, te compras algo y te viene la caja de cartón y te viene adentro. Todo esto es reciclable, el manual, demás, todo esto va a la verde también. Bueno, y así, nos quedó chica la papelera, pero bueno. Y también puede ser algo textil, puede ser un cinto que ya no uses y lo quieras tirar por algún motivo, en realidad esto es mejor donarlo, ¿no? Pero bueno, lo podés tirar también en la verde y va a ser reciclable.